Al menos un fallecido y 17 heridos en el Medusa Festival de Cullera, en Valencia, por fuertes rachas de viento. La organización del festival ha emitido este sábado un comunicado en el que apunta a un fenómeno meteorológico de características devastadoras que provocó daños en la infraestructura del escenario. Un golpe de viento se ha llevado parte de la estructura del escenario y de la entrada del festival, provocando la muerte de un joven de 28 años. Del total de heridos, tres de ellos han sufrido politraumatismos, mientras que los otros 14 tienen contusiones. Desde la dirección del festival se muestran completamente desolados y consternados ante lo sucedido en el recinto de Cullera y han expresado sus condolencias a familiares y amigos afectados por el accidente. Según el comunicado, hacia las 4 de la madrugada, un inesperado y violento vendaval asoló ciertas zonas del festival, obligando a esta dirección a tomar la decisión inmediata de desalojar el área de conciertos para garantizar la seguridad de los asistentes. El festival ha suspendido temporalmente su actividad, aunque mantiene abierta la zona del camping.